La Mañanita Despierta, bien despierta, mira que ya apareció Ya los paparillos cantan, la luna ya se metió El día de la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del cotismo, cantaron los ruiseñores Y a pie y amaneciendo, y a la luz del día nos miró Levanta y levante, mirante y amaneció ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Bien Cidade! ¡Bien! Bueno, muy buena noche con todos, les agradezco la presencia de todos, queridos amigos de todos, de las actitudes en las cuales nosotros nos hemos desenvuelto, obviamente en la música, familiares, compañeros de tabletes de esposa, estoy la verdad muy muy contento de verlos y bueno, pues, esperando de que en el futuro todo se vuelva a tener otro tipo de reuniones, porque vemos que estamos un poquito, no me vaya a caer el tema, porque sí, no me vio todo. Pero estamos ya todos vacunados, y esperemos de que todos pasen, que sea no solamente una mala época, todo tiene que superarse, y les deseo a todos de que tengan, pues, sigamos encontrándonos, ojalá que podamos volver a nuestras actividades normales, y les agradezco nuevamente a todos y les deseo un saludo por el cumpleaños de mi esposa, que es mucha ciudad, por sus quince años, no voy a decir por cuántos, pero menos. ¡Listo! Ok, pensamos en nuestras copas entonces, y un saludo por mi esposa y por todos ustedes. ¡Salud! Salud, 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 Salud ¡Viva la mano! ¡Salud! 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 No digan cuántos años cumplimos en la promoción, ¿ah? Que por ahí me sacan la edad, ¿verdad? Nadie sabe. Yo sí sé. Yo sí sé. Yo sí sé. Bueno, primero, antes de que me haga efecto el vino, este año con Sergio cumplimos 25 años de casados. Entonces, el 27 de diciembre... El 27 de diciembre de este año cumplimos 25 años de casados. ¿Cómo...? Bola de plata, ¿eh, no? Bola. De plata, ¿no? Cambio de anillo. ¿Querés? No hay plata, pero... Están todos invitados. Esa sí es invitación. No vengan con su pañuelo de marinera. Quizá para algunos ha sido un poco nuevo esto del pañuelo de marinera, pero entre los músicos es costumbre a veces hacer ese tipo de invitación en confianza porque yo lo quiero y los estimo bastante. Y yo sé que me aguanta también. A veces yo hablo demasiado, pero dicen que parece europea. Bueno, pero creo que la franqueza es preferible a la hipocresía o... o la falsa comunicación o algo así, ¿no? Creo que con delicadeza podemos hablar de verdades... Menos mi edad, por favor. ¿No? Entonces... Porque lo más importante no es eso. Como les dije hace un rato, en la segunda parte de mi discurso, ¿no? Es que hay que ser felices. Es lo más importante. Es el compromiso más importante. Y yo soy muy feliz de que ustedes estén acá y ese fue el objetivo. Por tanto, meta cumplido. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Y para terminar... Este... Yo sé que a veces... Si uno tiene la oportunidad, ¿no? De... ...de talentos... En las mujeres... Nosotros las mujeres... Acá hay más mujeres que hombres, pues se me da cuenta, caballeros... Hay más mujeres que hombres. Nosotros tenemos... De los buenos pocos. Dicen hasta... Hasta siete dones o siete habilidades, siete vocaciones, dicen, ¿no? Y generalmente una sale más fuerte y es la que nos permite trabajar o laborar en el futuro, ¿no? Pero a veces también nos dejamos confundir por carreras que quizás nos han dicho en nuestra juventud. Es mejor porque aquí se puede ganar más dinero. Pero yo creo que no es el tema de ganar dinero, sino es el tema de saber disfrutar de la carrera que hemos escogido. Que no nos parezca una carga, ¿no? Si no, disfrute. A veces iniciar es difícil, pero no hay que darse por vencido. Entonces yo creo que el primer compromiso es tratar de ser felices, pero averiguando el talento que tenemos. Ese talento que todos tenemos, no solamente las mujeres, sino también los hombres tienen el talento, ¿no? Yo en mi búsqueda de ese talento, pues, me metí en cuatro carreras, ¿no? Cuatro. Hasta quise ser campeona de natación porque estuve nadando. Y ahora, pero, y hay momentos en que uno tiene que decir, uno es mejor esto que en el otro. Y dejar un poco eso y dedicarse un poquito más a lo otro. Porque la vida no es muy larga, pues, ¿no? No es muy larga. Entonces a los jóvenes, ¿qué por ahí? Lo primero que tienen que hacer, y último consejo, es que si todavía no lo han hecho, averigüen cuál es su talento. No importa el que sea, no hagan caso de los demás. Busquen ese talento. Miren, yo por ejemplo me he dado cuenta que me gusta nadar y recién a la edad que tengo estoy nadando. O sea, ¿cuándo vamos a nadar? Yo te enseño. Entonces se dan cuenta ustedes. La música y la arquitectura son cosas que me gustan. Por eso es que yo con Gerardo nos entendemos muy bien, ¿no es cierto? Porque si algún día le dicen, ¿por qué estás más en esto? ¿Por qué estás con dos? ¿Por qué no es coje suena? Porque yo soy tan talentosa que puedo con las dos. ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!